Luis Eduardo Miranda Rodríguez, el oso, el Osito Miranda, nació en Bellavista, estudió periodismo en la Universidad Garcilaso de la Vega. Esta es parte de la información que él mismo dio a Perú 21 cuando le hicieron un reportaje. Y lo empezó a llamar para trabajar desde muy joven. No terminó la carrera y como bien sabemos el periodismo se hace en la calle. Y sí que recorrió calles, y sí que recorrió selvas, y sí que subió y bajó cerros para contar historias, repito, con una pluma excelente, excepcional, maravillosa, pulcra, respetuosa. Trabajó en Expresso, trabajó en El Peruano, gestión, diario 1, en Somos en la República, en Correo, en Cosas. Gracias. 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 Gracias.